Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, saludos desde España para los que no estáis en este país y me seguís desde otros puntos del globo como puede ser Latinoamérica, bienvenidos, saludos a todos y esta vez os quería comentar que bueno, que mientras que Elephone no lanza gran cosa ha lanzado un anuncio de una venta salvaje o flash, como le llaman en los términos anglosajones a través de una página de ventas chinas vamos allá Bueno, pues ahora mismo, la hora que estamos grabando desde España son las 6 de la tarde ha anunciado que durante dos horas o sea, hora española, de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde, 8 de la noche a través de la página Gearbest que os voy a dejar en un enlace aquí en la descripción del vídeo podéis comprar un montón de productos de la marca Elephone a un precio muy salvaje o sea, muy barato ahí están los Elephone P9000 el Elephone S7 el C1 la cámara que tiene de acción auriculares etcétera, ¿no? entonces a través de esa página podéis de ese enlace podéis visualizar un montón de ofertas que van a durar durante dos horas ¿vale? cuelgo el vídeo ahora mismo que son las 6 de la tarde hora española ¿vale? hacer el cálculo en vuestras horas de vuestros respectivos países y bueno puede ser una oportunidad para que compréis productos de Elephone a muy buen precio nada más si os interesa pues ya sabéis pinchar en el enlace y os darán los precios mucho más baratos de lo que normalmente ya son ¿no? hasta luego nada más que es eso chao